La primera persona que nos acompañó cuando trazamos un proceso de gobernanza que la iniciamos en Chomalá y que dijimos ¿Qué pasa si nos cobran el impuesto a los combustibles? ¿Y ese impuesto a los combustibles hace años no financia el transporte de las provincias? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no tiene nada la provincia en el subsidio de transporte Pero después nuevamente incrementaron el impuesto a los combustibles Y todos pensamos, bueno, van a comenzar a repartir No, le dieron más plata al capital federal ¿Cómo va a ser un intendente para poder financiar y realizar los servicios de transporte? ¿Cómo va a ser un intendente para seguir haciendo falta? Entonces, cuando nosotros generamos alguna tasa porque usamos el pavimento porque usamos el pavimento de cada uno de los lugares Muchos saltan a decir No, eso no se puede Es una tasa que no se puede cobrar Etcétera, etcétera, etcétera Pero nada han dicho que nos están cobrando el impuesto a los combustibles y no nos co-participan absolutamente nada No escuché ninguna de las voces que se quejaron porque un intendente estableció una tasa Y creo que la primera persona que nos acompañó y nos entendió en ese sentido fue Ramón Y yo le agradezco a Ramón Río Seco Porque gana elecciones no repartiendo cosas No haciendo populismo Gana elecciones haciendo obras Acá hay que acompañar las acciones concretas que le brinda soluciones a la gente Y no hay que estar pensando en la próxima elección No como nos metemos en el tapete para que alguien nos saque una foto Tenemos que trabajar, ojalá, comunitar Ojalá, que no salgamos de ninguna foto Ojalá, que no nos tengan que ser ningún reportaje Pero sí que todos los días nuestro testimonio sea con obras y con acciones en cada uno de los rincones de las ciudades Estamos muy contentos con los intendentes porque, bueno, vimos a los ministros con una clara visión y un conocimiento muy claro de la región Que eso es muy importante porque a veces uno se encuentra con ministros que desconocen la región Tener una mirada integral de la provincia para que ninguna región se atrase o tenga asimetría como ha tenido me parece muy importante la iniciativa Así que ahora a ponerse a trabajar en los proyectos estratégicos como es la cloaca como es la ampliación del ejido como es la infraestructura de las comunidades así que, bueno, muy contentos Bien, y hoy en día además participó el gobernador y hoy mencionaba y decía cómo es el trabajo con respecto a usted, ¿no? Con respecto a ese trabajo en equipo para beneficiar a la gente, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo No son momentos de campaña No son momentos, digamos de disputar una elección Es momento de planificar de trabajar de desarrollarse y bueno, y poner la provincia en valor Me parece que una provincia lo decía Rolando una provincia rica con gente pobre con infraestructura pobre entonces creo que ese es el desafío que tiene el gobierno y que tenemos todos, ¿no?